Buenos días o buenas tardes amigos de Facebook. Estamos aquí en la calle Lagasca 46, donde se ha producido un segundo derrumbamiento en un mismo edificio. El primero fue el día 8 de noviembre, tuvimos que lamentar la desgracia del fallecimiento de uno de los trabajadores. Y hoy día 28, no tenemos que lamentar ninguna desgracia personal, pero sí se han derribado o se han caído dos crujías del mismo edificio. Parece ser que ese derrumbamiento ha movido a la grúa y por eso existe un peligro y los bomberos han ordenado que venga otra grúa a desmontar la actual grúa. Lo que nosotros tenemos que decir es que nos gustaría que esto se agilizara al máximo, puesto que no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal, de modo que los comerciantes que están viviendo uno de los días mejores del año, una de las épocas mejores del año en sus ventas, no tengan que seguir manteniendo cerradas sus establecimientos, sus comercios y que tengan las menores molestias los vecinos. ¿Por qué te reías, querido?